Hola, mira, voy a tomar un besito, a ver, mira que linda la presentación, wow, con marca, con todo, se le ha dicho, ah, y es todo así, ah, 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 parece que estuviera en un té de londres, ah, haciendo las rituales. Pero acá está la parte principal, y de todo, ¿cuál es el té? Mmm, espacio y anchura. ¿De dónde? Del mejor café de Hamburgo, ah, del Roncai. Mmm, qué sabor tendrá, no sé, qué será eso, qué podrá ser, no, o sea, no, a ver si lo podrá hacer. Praline, praline, acá dicen prrrraline. Bueno, un poquito más. Me encanta provocarlo con esto. Oye, este chocolate está muy, muy, muy rocante. Y bueno, me despido, con esta maravilla, con algo de cual vivo enamorada. Amigo, mis panes, todo el restaurante, todo, 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 está licorado con esta maravilla. Como siempre, me despido, y con un... ¡Gracias! ¡Ah, caralcante! ¡Gracias! Gracias.